Música No importando las circunstancias Señale al interceder Cómo lo haces tú por ti Y en la alegancia eres María La Inmaculada, Reina y Madre Tendiendo entre todas las nubes eres tú Goza de la mañana Favorecida de Dios A predilente eres tú, María Goza de la mañana Favorecida de Dios A predilente eres tú, María Enseñame a hacer su voluntad Como su cereo en cana Enseñame a servir Y en la alegancia eres tú, María Tendiendo entre todas las nubes eres tú, María Goza de la mañana 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 Gracias por ver el video. 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 Justamente hoy miércoles son un misterio de gloria. Le voy a invitar a que utilicemos nuestras armas espirituales, el Santo Rosario, la camandula. Vamos a sacarlas para que acompañemos a María el Santo Rosario justamente Y desde allí mismo vamos a tener la oportunidad de pedirle el discernimiento, la sabiduría al Espíritu Santo Para poder entender y comprender los designios de esta noche Les voy a invitar a que dirijamos nuestra oración al Espíritu Santo Y no olvidemos una vez más colocar la ejaculatoria A los que acaban de ingresar, bienvenidos y les invito a que por favor compartan en sus muros este enlace para que otros familiares y amigos nos acompañen Digamos juntos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía al Señor tu Espíritu y renueva la faz de la tierra Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino Manda la luz del cielo, Padre amoroso del pobre Don en tu don es espléndido, luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Amén Los misterios que vamos a contemplar una vez más como lo dije anteriormente son los misterios de gloria El primer misterio de gloria contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesús El Papa Francisco a nivel mundial los invita que hoy en este día ofrezcamos el Santo Rosario por las intenciones personales de todos los trabajadores y empresarios Precisamente en este tiempo de pandemia donde empresarios, de igual manera los funcionarios, los trabajadores están contagiados del COVID Empresarios que son precisamente víctimas de todos los atropellos, del vandalismo a nivel mundial Y por los empresarios que de igual manera están próximos a cerrar las empresas Hoy pedimos por ellos tantos sueños, tantos esfuerzos Tanta lucha por continuar con una empresa desde sus inicios y de un momento a otro cerrar O tener que, en este caso, clausurar los contratos de algunos obreros Pidamos al Señor por estas empresas que se mejoren la productividad, la venta se multiplique Y a aquellos que están en peligro de salir de las empresas, Dios los cuide Y a aquellos que están buscando un trabajo, Dios los ayude Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén El segundo misterio de gloria contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesús que sube al Padre Celestial Amén En este misterio vamos a seguir orando y una y otra vez por nuestro Presidente, por sus ministros, por todos los hermanos del Ejército Nacional de Colombia, de la Policía Nacional de Colombia y del Grupo de la SMAC Pedimos que el Señor siga brindándoles sabiduría, entendimiento y discernimiento Amén Para que una vez más sigan dirigiendo a nuestro país y de manera especial también oramos en los diferentes países que también se encuentran en dificultades Oramos también porque los alimentos aquí en Colombia empiezan nuevamente a distribuirse de la mejor manera Ya que los alimentos volvieron a tener un costo alto precisamente por el paro de camioneros y por todo lo que sucedió en semanas atrás Pidamos por la paz de Colombia y del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito soy el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito soy el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito soy el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito soy el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito soy el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevada al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia, amén El tercer misterio de gloria contemplamos La vería del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico En este misterio vamos a seguir uniéndonos Para aclamar por las benditas almas de purgatorio Por aquellas que están necesitadas de la misericordia del Señor Por las almas que llevan años allí Esperando quien se acuerde de ellas Y hoy, una vez más, nosotros nos acordamos de ellas Seguimos orando por nuestros familiares, amigos, fieles difuntos Que hayan fallecido hoy a nivel mundial por COVID U otra clase de enfermedades Pidamos una vez más por las familias También de las almas que no lograron despedirse Lamentablemente, cuando ingresan a una UCI, a una clínica A veces es muy difícil de despedirse Oramos por la salud mental Precisamente de esas familias Para que Dios les conceda la fortaleza Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevada al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén En este quinto y último misterio Perdóname, cuarto misterio De gloria contemplamos La asunción de la Santísima Virgen María al cielo En este misterio vamos a orar Por nuestros hermanos Que siguen pidiéndonos Oración de intercesión Por lo del COVID O por otra enfermedad Sigamos orando por Pedro Ya está en la habitación Me da gusto que siga evolucionando De la mejor manera Y nos piden una vez más Que sigamos orando por él Como de alguna manera Por mi hermana Flor Mi cuñado Francisco Mi sobrina María Gabriela Y por nuestra servidora Heidi Que está una vez más Con oxígeno permanente Sigamos que están En un cuidado muy crítico Y ahora más que nunca Necesitan de nuestras oraciones Gracias por orar por ellos Y de alguna manera Oramos por la salud Y bienestar de Cristóbal Servidor también De la Asociación Humanizados Aquí en Colombia Oramos por todos los enfermos Que nos han pedido oración De alguna manera Oramos por Liliana Que sigue también En cuidado En casa Ya con oxígeno Por todas las personas Que están en este momento Ingresando en este momento A urgencias Por COVID Que haya un lugar Para ellos Que haya una atención También digna Humana Respetuosa Espiritual Y a su vez Se salven Pidamos al Señor Por ellos Y por sus familias Que tanto también Luchan día tras día De cuidar a un enfermo De estar pendiente De ellos O de los que acaban De enterarse Que están ingresando A una UCI Misericordia Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oramos de alguna manera Por Pedro Por los hermanos De Luis María Lachoa Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por Trinidad Gaitán Y de una manera Por Juan Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Por Adriana Giral Su esposo E hijas Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevada al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El quinto y último misterio De gloria Contemplamos la coronación De la Santísima Virgen María Como reina universal De todo lo creado Hace unos días Me preguntaba Que qué significaba Que María estuviera coronada Con un cetro Primeramente aquí recordamos Que María es reina universal De todo lo creado Por tanto María lleva su corona Y un cetro Porque es mujer de mujeres Y a su vez Es la madre de Dios Que fue coronada Como la mujer en excelencia Sin pecado concebida Por tanto El trono una vez más De mujeres Es María Santísima Y por eso es que El mismo demonio Odia a María Porque una mujer Simple Entre comillas Salida de la tierra Justamente Puede pisotearle la cabeza María Una vez más Acudamos a ella Por nuestras intenciones personales Oremos en silencio Unos con otros Clamando su gran intercesión Por las intenciones De nuestras familias De la asociación humanizada Y del mundo entero Y del mundo entero Con el mundo entero A la asociación humanizada Y del mundo entero Y del mundo entero Gracias por ver el video. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por las intenciones de la psicóloga Yolanda Rincon. Yolanda, timbre me apenas termine el rosario. Vamos por buen camino Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Oramos por la sanación Por el proceso que va bien de Yolanda Colminares Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia, Amén Oremos a San Miguel Arcángel O colocamos la ejaculatoria ¿Quién como Dios? Nadie como Dios José Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo contra la maldad y la fechanza del demonio Reprime, oh Dios Como rendidamente te lo suplicamos Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial Armado del poder divino Recipita al infierno a Satanás Y a todos los espíritus malignos Que por la perdición de las almas Andan por el mundo, Amén ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? oramos una vez más por la salve unidos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María por las intenciones del Papa Francisco por su salud las intenciones del Papa Benedicto XVI de igual manera por sus quebrantos de salud y por todos los sacerdotes que están enfermos a nivel mundial religiosas, diáconos, que se encuentran delicados o están también en la UCI por lo mismo del COVID, por alguna enfermedad terminal de los religiosos pidamos por ellos también, porque ellos también son humanos y deben estar sufriendo esos dolores dependiendo de cómo se encuentren esos dolores que sabemos que ellos también los ofrecen por la conversión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana por la conversión de la humanidad de una manera seguimos orando por las intenciones de todos ustedes aquí que están conectados sus familias, la unión de ellos, la unión de todas nuestras familias la construcción de la Crénica Psico-Espiritual Villa María oramos todos juntos diciendo con María Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, Hijo de Eva a ti suspiramos, gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas ea pues, Señora Abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este esterro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma mía Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma mía Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma mía San Pío de Petrochina ruega por nosotros Santa Faustina Cahuasca ruega por nosotros San Juan Pablo II ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios rogan por nosotros Ofrezcamos estos responsos con las benditas almas del purgatorio Pidamos por ellas familiares, amigos y como les decía Todos los que han fallecido hoy a nivel mundial por diferentes circunstancias Dale Señor el descanso eterno, brille para ello la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno, brille para ello la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. El alma de todos sus familiares, amigos y fieles difuntos, descansen con la misericordia del Señor, así sea. Oh Santo Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni en noche ni en día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Oh Santo Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Agradeciéndole a todos, mi familia colombiana y de otros países que nos vienen precisamente asistiendo, acompañando durante este mes del Rosario, gracias por sacar este espacio para el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Si Dios nos permite, mañana nos veremos nuevamente el 27 de mayo a las 7 y 30 de la noche. Sigo con ustedes acompañándose en el Santo Rosario, el teólogo Carlos Tirado Moreno, servidor y fundador de la Asociación Humanizados en Colombia. Le damos la bendición a Santísima Virgen María, Dulce Madre, no te alejes de nosotros, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga hoy siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todos ustedes, feliz y bendecida noche. Se lo permite, mañana nos veremos. Vamos entonces a colocar la cancióncita de salida. Enseñame a decir que sí, como tú le dijiste a Él. Enseñame a confiar sobre Dios, a pesar de lo que no se más piensa. Enseñame a fijar mi mirada, no importando las circunstancias. Enseñame a fijar mi mirada, no importando las circunstancias. Enseñame a interceder, como lo haces tú por ti. Cabello de la Fe. Con ménita, como lo haces tú por ti. Favorecida de Dios, la pérdida en Jesús, María. Rosa de la mañana, favorecida de Dios, la pérdida en Jesús, María. Rosa de la mañana, enseñame a hacer su voluntad, como sucedió en Cana, enseñame a servir, como lo hiciste con Isabel, enseñame a amarlo a Él, como amas a Jesús. Señame a permanecer, hasta el final, como en la luz. Favorecida de Dios, la pérdida en Jesús. María. Goza de la mañana, favorecida de Dios, la pérdida en Jesús. Goza de la mañana, favorecida de Dios, la pérdida en Jesús. María. Goza de la mañana, favorecida de Dios, la pérdida en Jesús. María. 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 María.